No, sinceramente, de que uno pueda, sino que es cuestión de Dios. ¿Por qué es cuestión de Dios y por qué interviene Dios de esta manera? La Biblia dice, y ustedes lo saben muy bien, que Él quita reyes y pone reyes. Si Dios interviene en el gobierno, es porque Dios tiene que ver con el gobierno. Y en aquella época, en Judá, había tres hombres que gobernaban, Jotán, Acaz y Ezequías. Y en un momento determinado, ellos de la misma manera, tenían que consultar, tenían que organizarse y tenían que hacer su plan de trabajo para con el pueblo. Y ellos, gentil, sencilla y humildemente, buscaron a Dios un consejo, una palabra, para que su reinado no solamente pasara la historia, sino que verdaderamente marcara la vida de ellos y de los ciudadanos. Y vinieron y consultaron a Dios, y vino una palabra de Dios para ellos, la cual yo quiero compartir o leerles en esta mañana. Y lo encontramos en Miqueas capítulo 6, verso 8. Y Dios le dice así, y Dios le dice así, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Le habla a los cuadernantes, a Acaz, Jotán y Ezequías. Y le dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios.